La grabé motivado por ustedes, mis seguidores de las redes sociales, sobre todo de Instagram Porque esta canción, una vez se la dediqué a mi novia Ella la grabó en su celular y la subió también a sus redes Y desde ese momento empezó a crecer y a convertirse en una de las canciones de mi catálogo musical Y a raíz de la petición de todos ustedes, fue la primera de muchas canciones que grabaré Por petición de mi público, por petición de la gente que se identifica con mi sentimiento Así que todos los enamorados, todo el que tenga a su novia al lado O todo el que la tenga del otro lado de la línea o del otro lado del mundo, donde quieran Pueden levantar su celular, grabarle un video o simplemente llamarla y decirle Hoy estoy aquí Me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Y yo estoy aquí Puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime Que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas Si soy el que más quiere Si no fue en vano Venir a verte Entonces ahora dime Si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura Si aún te muevo el piso Si quieres dame Tu corazóncito Y creo que me matará En mi pueblo al saber Que yo me enamoré De unos ojos de acá Tan lejanos del mar Y del amanecer Tan distantes del ser Que yo he sabido ser No he venido hasta acá Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Gracias Dios mío Porque el amor verdadero hace milagro Oye negro Saluda nada mi Daniel Dígale que estoy esperando la canción Estás aquí Arriesgaste todo Porque estás convencida Estás comprendiendo La verdad de mi vida Estás conociendo De mi historia el pasado Y lo que me queda Por vivir a tu lado Estás aquí Viniste de lejos Porque te ha decidido Que quieres pasar Toda la vida conmigo Dejaste tu vida Por estar a mi lado Y eso es lo que ves Quien es más enamorado Entonces ahora dime ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara Tan lejos de tu mundo Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tu camino Yo no salí a buscarte Eso llegó solito Que quieras Que quieras dame Tu corazoncito Y creo que te matarán En tu casa al saber Que entregaste tu ser A un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Me dijiste que sí Conociste quién fue Mi verdad y lo que soy No te piense marchar De mi vida Porque no soy novio De un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Lo que no alcanzaron Lo que no alcanzaron a grabar La dedicatoria Es el momento de hacerlo Para Estela Rivero De parte de mi hermano Oscar Arrieta Y especialmente para todos Los enamorados del mundo Los que tienen ganas Todos los días Hombre o mujer De pararse al pie de una ventana De gastarse 500 pesos En minuto O de caminar Los kilómetros Que sea necesario Para ir a decirle a alguien Así como yo Vagiliani Se supo Mentira A los que estén A los que estén enamorados Solamente a los que están Verdaderamente enamorados Así como yo Que cada vez que puedo Le digo a ella Estás aquí Arriesgaste todo Porque estás convencida Estás comprendiendo La verdad de mi vida Estás conociendo De mi historia El pasado Y lo que me queda Por vivir a tu lado Estás aquí Viniste de lejos Porque te has decidido Que quieres pasar Toda tu vida Conmigo Dejaste tu vida Por estar a mi lado Y eso es lo que Me tiene más enamorado Entonces ahora dime ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara Tan lejos de entre arroyos Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tus caminos Yo no salí a buscarte Eso llegó solito Que quieras dame Tu corazoncito Y creo que te matará Rita Cuello Al saber Que entregaste tu ser A un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Me dijiste que sí Conociste quién fui Mi verdad y lo que soy No te pienses marchar De mi vida Porque no soy novio De un mes Tú verás y me crees Tú verás y me crees Tú verás y me crees Muchas gracias mi gente Un aplauso para ustedes Gracias por verás Gracias por ver el video Gracias por ver el video